Contanos, buenos días. Bien, María, buenos días para vos y para todos los televidentes. Nos encontramos en el Ministerio de Gobierno y Justicia porque precisamente el Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, va a dar detalles de esta ley de narcomenadeo que va a tener la provincia. Bueno, Ministro, buenos días. Precisamente la legislatura aprobó pliegos que van, en este caso, ahí en contra de lo que tiene que ver con el flagelo de las drogas, algo que, bueno, que Tucumán, lamentablemente, está combatiendo día a día. Así es, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero y principal, el motivo de esta reunión es que, luego de varias reuniones que hemos tenido, esta mesa interpoderes, interdisciplinaria, en cuanto a, destinada a la implementación de la ley contra el narcomenadeo, queremos informarle que, efectivamente, el primero de noviembre vamos a empezar con lo que sería la implementación específica de esta ley, con los trabajos de implementación ya. está empezando el día 31, el día lunes, con la jura de 600 efectivos policiales y también 200 efectivos del servicio penitenciario que van a permitir desplazar algunos efectivos de la policía de Tucumán para que dejen de cuidar a algunos detenidos y se implementen al sistema de seguridad y así se incorporen los nuevos efectivos policiales que van a formar lo que es la DGDROP, es decir, reforzar lo que es la DGDROP. El mismo día, eso va a arrancar el día primero, como se había dicho y como lo había manifestado el gobernador Osvaldo Jaldo, con respecto a este sistema de implementación. Es decir, que la policía de Tucumán, la DGDROP específicamente, junto con las otras unidades de la policía, van a empezar a trabajar ya en investigaciones destinadas específicamente a lo que es el narco menudeo. El mismo día, ese mismo primero, va a arrancar una articulación e intercambio de experiencias entre los jueces de la provincia de Tucumán con los jueces federales del NOA. El día 3 ya está pactada, ya está arreglada la jura que se va a realizar, la jura de los jueces provinciales en la Corte, así que vamos avanzando con respecto a los jueces. El día 4 se va a terminar lo que es el trámite administrativo del expediente judicial, donde cada uno de los poderes intervinientes y quienes a partir de la sentencia de la Corte, tienen que presentar los informes, es decir, que se van a presentar el día 4 los informes y se va a cerrar este expediente. Motivo por el cual estaríamos ya con la última sesión de la legislatura, donde se nombraría a un fiscal que falta y a un juez que está faltando y el esquema estaría completo, es decir, defensorías, fiscalías y jueces en condiciones de proceder a la aplicación de esta implementación. Hasta ese día se va a trabajar de una manera como ya está estipulada y como venía trabajando y recibiéndose las denuncias en todo lo que son las comisarías, se va a ir aplicando los primeros días entre la Justicia Federal y luego a partir de esta jura ya con los jueces provinciales. Ministro, ¿a partir de esa fecha que se van a mostrar los operativos y la jueza en vigencia total de esta ley? Sí, o sea, usted a partir del primero, las unidades de la Policía de Tucumán van a trabajar ya en investigaciones del Narcomenudero. Ministro, acá dos preguntas. Primero, ¿cuántos efectivos se van a sumar para reforzar la DGDROP? Que recién lo mencionaba usted. Y después, ¿a partir de qué cantidad de droga comienza a ser el nombre? ¿A partir de qué cantidad es el narcomenudeo? ¿Y a partir de qué cantidad empieza a actuar la Justicia Federal? Bien, se van a incorporar 150 efectivos más a lo que tiene la DGDROP. Se van a ir incorporando paulatinamente, todas las unidades van a seguir trabajando y hay una coordinación de información que se va recibiendo y que se va a trabajar. La mesa de coordinación, es decir, el secretario del Narcotráfico que tiene el Ministerio de Seguridad, es quien está juntando toda la información y está haciendo un análisis criminal sobre esta información. Es donde él va a hacer la reunión de información donde todas las unidades policiales van a llevar esa información. De ahí se van a poder trabajar con respecto a las investigaciones. Y con respecto a lo que es el... ¿Cuándo es narcomenudeo? ¿Cuándo es narcotráfico? Es cuando se va a decidir, prácticamente se va a depender de cada uno de los hechos, pero si es que encontramos, por decir, como se encuentran bochitas o ravioles o todo el equipo para fraccionar y lo que está para la venta. Cuando se trate de ciertas cantidades... ¿Cuándo se encuentra el ladrillo? Generalmente es de los medio kilo, más o menos, medio kilo, salvo que se encuentre... Claro, medio kilo, más o menos, va a ser para arriba, sería lo que es narcotráfico. Y para abajo, narcomenudeo, salvo que se lo encuentre en un fraccionamiento, en una etapa de fraccionamiento a lo que sería la... ¿Cuál es el objetivo principal que se ha planteado a partir de la implementación de esta ley? Teniendo en cuenta que ya vienen con operativos que han sido bastante exitosos en cuanto al tema de drogas. Bueno, el principal objetivo es lo que se viene repetiendo siempre, que es la velocidad y la comunicación con los jueces provinciales, que esto ayuda, ya que el doctor Bovini es el único juez que está trabajando, que viene haciendo un trabajo excelente a pesar de contar con tantos juzgados a su cargo. Entonces, acá lo que vamos a lograr con esto es una velocidad para poder recibir las denuncias y que estas denuncias tengan un tratamiento como se merece. Y el ciudadano que está denunciando, bueno, encuentre las respuestas que necesitan. Ministro, ¿qué es la condición desde que se confirmó y la tiene como presidente? ¿Cómo ha articulado el trabajo con los otros poderes? Bueno, la articulación ha sido muy buena, una mesa de diálogo correcta, siempre muy buena, todos predispuestos, todos colaborando y la verdad que tratando de avanzar lo más rápido posible e intercambiando con mucho respeto siempre todas las opiniones y las opiniones contradictorias y encontrando siempre una solución. Nunca nos fuimos de una reunión sin haber encontrado las soluciones o habernos puesto de acuerdo con respecto a cuál era el camino a seguir. ¿Qué expectativas hay por parte del gobierno? Justamente las expectativas son grandes, es decir, esperamos tener un muy buen resultado, partimos de la base de que hay diálogo entre todos los que han articulado esta mesa, han formado parte de esta mesa de implementación, entonces eso es uno de los avances y algo que consideramos fuertemente que nos diferencia de muchas otras provincias donde los poderes se encontraban distanciados por distintos motivos, pero bueno, en este caso hoy estamos todos presentes y estamos, digamos, de acuerdo y en consonancia. Ministro, hay ciertas dudas en algunos sectores sobre la implementación justamente de esta ley. Primero hay algunos que tienen dudas sobre cuando simplemente si efectivamente se va a ir contra aquellos que comercializan con la droga o se va a ir con aquellos que la consumen, por ejemplo, o sea, cómo se está trabajando en ese sentido y si hay verdaderas garantías de que efectivamente se vaya con todo para terminar con el narcotráfico, si es que le dicen algo ustedes a la ciudadanía sobre ese tema. Primero aclarar que contra el consumidor no hay acciones contra el consumidor, es decir, digamos, por decirlo judiciales, no se están buscando acciones judiciales contra el consumidor, si hay todo un equipo preparado para tratar de ayudar al consumidor, entonces ahí es donde por eso interviene salud, intervienen otros ministerios, incluso intervienen una gran cantidad de iglesias o ENG que están articuladas y ya están coordinadas para que trabajemos con respecto a los consumidores y tratar de ayudarlos a los consumidores. Es decir, no se va a perseguir al consumidor si a aquellos que venden lo que venden la droga. Y como lo viene diciendo el gobernador, es no hay sin miramiento, vamos con todo, vamos caiga quien caiga y estamos todos con las manos limpias, así que vamos a avanzar y vamos a luchar con esto para hacer el máximo esfuerzo para frenar el flagelo de esto. Ministro, ¿cómo se le puede colaborar al gobierno, a la justicia, a la hora de presentar las denuncias? Las denuncias van a seguir siendo anónimas. ¿Dónde se hacen esas denuncias? Teniendo en cuenta que hoy, lamentablemente, lo dicen también los referentes de organizaciones de las iglesias, los que comercializan con la droga, los que están dentro del narcomenudeo, se han vuelto referentes sociales de barrios. Mire, con respecto a las denuncias, las denuncias pueden hacerse en todas las comisarías, pueden hacerlas quizá a través de alguna iglesia o de algún representante, lo importante es que la información llegue y luego esa información va a ser analizada y va a ser, bueno, de acuerdo al análisis de esa información y si es chequeada, como en todas las provincias y como... Bueno, muy bien, eso está pasando ahora en Casa de Gobierno, hay representantes de los tres poderes, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, por la puesta en funcionamiento en vigencia a partir del 1 de noviembre de la ley de narcomenudeo.